Pues aquí seguimos, eso es lo que hicisteis con mi amiga Pili, que me iba a contar qué tal le ha ido esta misma mañana con Will Smith. Ese chico que a la hora está en final, en final, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. ¡Patricia, no, por favor! ¡Patricia! No. Bueno, vale. ¿Vale? No empieces. Vale, que ya me callo. Joder, es que en principio no me lo... era muy guay. Sí, tú lo has dicho, era. Pero es que Will hace mucho tiempo que enterró la gorra y las camisas de flores que se ponía y la verdad es que ahora está mucho más bueno. Claro, es que Will hace mucho deporte. O tú no te acuerdas que... ¡Jugaba al Vasquez y cansármelo demasiado! Porque por la noche se acaba el graduado, cierto día jugaba al Vasquez y con el... Joder, por la loca de los huevos, vale, ya, ¿no? ¿Nos la vas a cantar entera o qué? Ángel, de verdad, que eres maceta. ¿Nunca quieres hacer nada guay conmigo? Oye, oye, ¿por qué no montamos un grupo de rap? Que no, no. ¿Eh? Los tres, venga, Ángel, porfa, porfa. ¿Quieres, eh? Anda, y tú, anda, porfa, porfa, Ángel. No, no, no quiero, no. Pues te jodes y te pones esto. ¿Qué? No, 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 va, no. ¿Qué mierda? Te pones esto. Y te pones esto. ¡Qué guapo, Ángel! Así soy. Hala. Arrapear, Ángel. A mí dejarme en paz, ¿vale? Venga, fiesta, hala, ahí te quedas con tónica, ¿vale? Si quieres, ya más a la otra, venga. ¡Ey, pero bueno! Pues no vuelvas por aquí, ¿vale? Vuelve si tienes pelotas. Maldito Nuno Gruñón, ¿dónde crees que vas? ¡Eh, qué va el croma, que tiene que hacer un sketch, Patricia, tranquilízate, hombre!